En definitiva, lo que estamos diciendo es que en la investigación hay una actitud y hay un procedimiento. Hay una actitud, que es una inclinación, una tendencia, un deseo de interrogarnos por las cosas. Es una actitud inquisitiva, que es precisamente la que hay en general detrás de todos los grandes investigadores. Son gente que se ha planteado problemas. Hay un procedimiento, y el procedimiento es lo riguroso. Primero, estoy preocupado por las cosas, preocupado, y segundo, dispongo de un procedimiento sólido, riguroso, que me permite avanzar en la solución. Pero, ¿basta con eso para que podamos hablar de investigación en sentido pleno? Yo diría que, para hablar de investigación, sin más, sí, pensemos que investiga un fiscal, que investiga la policía, que investiga el juez, que investiga el periodista. Tanto el fiscal, como la policía, como el juez, como el periodista, tienen esa actitud de búsqueda de la verdad. Por eso decimos que, para hablar de investigación, pues sí, es verdad, nos hace falta tener esa inquietud, por el saber la verdad, y tener un procedimiento riguroso. Ahora, ¿estamos ya ante un procedimiento riguroso que nos lleva a la ciencia? Desde mi punto de vista, no. Porque, para que haya ciencia, para que lleguemos al conocimiento científico, necesitamos algo más. Ese algo más que tienen ustedes en la parte superior derecha de la transparencia. Hablamos de investigación científica cuando tenemos una determinada actitud, cuando contamos con ese procedimiento riguroso, y cuando los objetivos que mueven nuestro hacer, nuestra investigación, son objetivos científicos. Mario Burge, al que vamos a citar con reiteración, nos dice que los objetivos de la ciencia se reducen al conocimiento objetivo del mundo. Y distingue entre ciencia pura, que es aquella que busca incrementar nuestro conocimiento objetivo del mundo que nos rodea, y por derivación, dice él, aumentar nuestro bienestar en la Tierra. Y la denominada ciencia aplicada, que él califica de tecnología, y que busca los objetivos prácticos, aunque utilice el mismo método. Pero su finalidad, siendo científica, es aplicada. Kerlinger, también un autor al que nos vamos a referir en varias ocasiones, plantea que el objetivo de la ciencia es elaborar teoría. Una teoría que sirve de base para el avance de la ciencia, porque generalmente se pide que las nuevas hipótesis tengan un trasfondo teórico, aunque, como tendremos ocasión de ver, a veces las grandes revoluciones suponen romper con la teoría anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!